Bueno, y lo que va en aumento son las clandestinas. A pesar de que durante la previa de la Nochebuena se informó que se suspendían los eventos masivos en ciudades como Córdoba y Río Cuarto y que luego esa suspensión se hizo, se extendió a todo el territorio de la provincia de Córdoba, este fin de semana no hubo fiestas multitudinarias, oficiales, ni gestionadas, ni de pago, pero sí hubo fiestas clandestinas en algunos barrios de la ciudad, incluso barrios privados. Bueno, sí, hemos tenido varias denuncias, varias denuncias, de las cuales varias de esas eran por reuniones familiares, ya que se festejaba la Nochebuena y después hemos tenido dos, dos más, que fueron las que desactivamos en la madrugada del sábado, esto es en un barrio privado de nuestra ciudad y la restante en el sur de la ciudad, en una de ellas, en la primera que te estoy mencionando, bueno, ahí desactivamos este evento social no autorizado con aproximadamente 200 jóvenes, varios de ellos menores de edad, y la restante aproximadamente entre 130 y 140 personas, esto es, digo, calle Pasaje Sáenz aproximadamente al 2000, al 2000. Esta última cabe destacar que ya son residentes de este tipo de eventos. ¿Trabajan de manera desarticulada, policía y el área de espectáculos públicos de la municipalidad? No, 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 nosotros trabajamos en conjunto con la policía de la provincia de Córdoba, aparte, déjame destacar la colaboración que siempre recibimos de parte de ellos para con nosotros, por lo cual siempre estamos trabajando en conjunto. No estuvimos en esa que vos mencionás, sí estuvo la policía y la desactivó. Pero los vecinos decían que la fiesta continuó hasta la mañana, hasta salir del sol. Bueno, nosotros tuvimos, como te dije, varias, por lo cual anduvimos toda la noche, hasta después de las 6 de la mañana, y esa información de la calle, de la placita, a la que hace referencia, nosotros no la recibimos, no la tuvimos, pero bueno, como te dije, actuó la policía, y en otras ocasiones actuamos nosotros, llamamos a la policía y demás, pero bueno, esto es, en conjunto, repito, con la policía de la provincia de Córdoba. Bueno, como yo he mencionado nuestras oportunidades, nosotros hacemos dos clases de actas, una es un acta digital, con el teléfono, con la aplicación del teléfono, esta le llega al infractor o al dueño de la propiedad o al responsable de esta fiesta, en 48 horas, que es de renta de la provincia, y la otra, bueno, ya he pasado esta mañana, primera hora, las otras actas de talonario que hacemos nosotros también, a Fiscalía Municipal. ¿Y los montos que se cobran, sabe cuáles son? Bueno, los montos nos dictamina el cual falta, de acuerdo a la infracción que sea, pero estimo que son bastante elevados. Bueno, veíamos ahí imágenes de una plaza y antes veíamos ese mismo espacio repleto de basura y autos. Fueron parte de un evento que se realizó en el barrio San Martín, aquí en Banda Norte, que reunió a un montón de personas y, de acuerdo a lo que dicen los vecinos, Jorge le trasladaba la pregunta también al área de espectáculos públicos, la fiesta se extendió hasta cerca de las 9 de la mañana. O sea, quienes no fueron a las fiestas que estaban planificadas terminaron en espacios públicos como esa plaza y también sabemos que en el río hubo muchos jóvenes que se juntaron después de la noche buena.